Vecinos, vecinas, estamos aquí en un ambiente de preocupación, estamos nosotros con esto, compañeros, compañeras, vecinas, vecinas, un barrio para ayudar a nuestras compañeras y compañeras que han sido maltratadas, que han sido violentadas y que nos están etiquetando con otras cosas que no son ciertas. Estamos con esto, estamos con violentos. Miren ahí los productos que nos han hecho llegar, productos agroecos, productos libres de agrotóxicos. Este es un punto no violento. Ahí están con rótulos, punto no violento, ayuda humanitaria. Tenemos compost para lo que estamos aquí cocinando. Estamos aquí recibiendo donaciones de todas las vecinas de este sector, donaciones de Calderón, donaciones de Llano Chico, donaciones que han venido de la mesa y nos quieran hacer daño.